Y ahora para los amigos de Eddie el hipopótamo Le presento a Eddie El hipopótamo que lo están pelando Con su albera privada Con su albera privada Personal A la pelas hipopótamo Me voy a hacer el pelado del hipopótamo Eso me molesta Ahora para que empiecen a echar sus comentarios De Eddie el hipopótamo que lo están pelando Así que Empiecen a hacer comentarios ahí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Tú sabes como le dicen en chino Cuando un negro se cae de un edificio para abajo King Kong cae Y si, la si de en chino, si de en chino Tu toto mata Y divorcio Chao chochín No sabes que es un chochín Cuidado a las orejas ¿Cuáles? Esta ¿Qué orejas? ¿Hipopótamo? Dejen el cuero Dejen el cuero Que lo único que da mal cuero soy yo Dejen el cuero Dejen el cuero Dejen el cuero Dejen el cuero Te mentir Espo Dejen el cuero